Mi idea para hacer avanzar el país se abre en dos frentes de trabajo. La primera es reducir la brecha digital. Esto, por supuesto, nos implica un esfuerzo enorme en buscar conectar cada día más y más hogares y, por supuesto, con una estrategia enfocada hacia los estratos más bajos, principalmente estratos 1 y 2, donde desde ya tenemos un acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones y con la Alcaldía Mayor para conectar 50.000 hogares en estratos 1 y 2. Está claro y demostrado que a mayor conectividad esto genera un impulso en el crecimiento económico y esto es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos años para reactivar el país. El segundo frente de trabajo es mantener las inversiones sistemáticas que venimos haciendo como industria. Nosotros invertimos cerca del 20% de nuestros ingresos y esto, por supuesto, es un jalonador de la economía y un generador de empleos indirectos. Con esto, lo que buscamos justamente es ser un motor para la reactivación de la economía. Gracias. 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 Gracias.